Si tú sigues metiendo manos y esforzándote por ti mismo, todo lo demás se va a aclarar y vas a tener más luz para poder ver las cosas mejor. Mira, ahí luces. Estamos llegando a la luz. Estamos llegando a la luz. Mira, mira, se ve luz pequeñita allí. Vamos a entrar por aquí, que se joda. Mira, estamos de noche caminando por un monte y está solitario. Digo, creo yo, si hay gente, pues me van a cagar encima. Me voy a hacer un ajuste yo. Hay veces que la vida es un poco solitaria y oscura. Y más cuando no hay nadie creyendo en ti. Si no hay nadie creyendo en ti y todo se pone oscuro, no tengas miedo. Porque acuérdese que esa poquita luz que tú tienes, por ejemplo, yo tengo una luz aquí. Con esa poquita luz es suficiente para mí para yo seguir caminando por lo menos hasta donde alumbra el camino. Yo no necesito más de ahí hasta que yo me lo gane. Porque a veces vamos al cage, vamos a batear, vamos a los juegos y el día se pone bien oscuro. Por la situación de que no puedes encontrarte tú mismo como atleta o como lo que sea que estés haciendo. Si es solitario, solitario, no esperes a nadie, no esperes a nadie. Quizás te vas a esperar una voz de tu coño diciéndote vamos, sigue adelante, vamos allá. Quizás va a encontrarte la voz de tu mamá, tu papá o tu hermano apoyándote. Pero aquí tú tienes que aprender que tú estás solo. Cuando tú te paras en esa caja de bateo, tú estás solo. Y tú tienes que resolver las cosas solo. Así ya crees esa dependencia. ¿Dependencia? Sí. Dependencia. Esa dependencia de ti mismo, de tu poder arreglar. Independencia, independencia. Independencia, independencia. De arreglarte tú solito. Porque cuando tú te vayas por ahí a meter mano, tú vas solo. Tú vas solo. Ahora, va a llegar más gente en el camino. Y la luz se va a poner más clara. Y la luz se va a poner más grande. Y vas a ver mejor el camino a donde quieres llegar. Pero esa luz va a encenderse dependiendo de cuánto has trabajado y has metido mano. Y entonces los resultados te van a dar la luz. ¿Y cuánta presión has aguantado? Como dicen por ahí, dame luz, dame luz. O la luz va a estar en ti cuando tú pones el show. Pero antes de esa gente, esos peloteros que están ahora en la Grandes Ligas, se van solitos. Mucho hasta los dominicanos, 16 años, firmados. Dejan sus familias. Puerto riqueños, venezolanos, ¿sabes? Dejando sus familias para... Después de que están acostumbrados a estar siempre con su familia y todas esas cosas. Y sus amigos. Ellos van solitos a jugar. Y tienen que resolver sus problemas solos. Y hay veces que se vuelve todo es como mentalmente. Es tan oscuro. Que no ves lo suficientemente... Oscuro como atrás tuyo ahora mismo. Como así, bien oscuro. Está oscuro. ¿Me veo, cabrón? Te ve, pero te ve. Te ve en la sombra, te ve, cabrón. Pero atrás tuyo está oscuro. Pero ahora mismo yo puedo ver si hay una culebrita o algo así. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver los tres pasos que necesito dar para seguir caminando adelante. Ya más allá, olvídese. Yo necesito enfocarme en los tres pasos que tengo que dar de aquí adelante. Y así tiene que ser en el pateo. Pero tú tienes que ir paso a paso, siguiéndote, moviéndote para adelante sin quedarte estancado. Si te quedas estancado y me quedo estancado aquí, esa luz no va a crecer. Y ahí es que viene la culebrita y me pica y me jodí. Me pica o no, me muerde. La oscuridad y la soledad es parte de tu crecimiento como persona. Y si estamos hablando de pateo, pues es lo mismo. Cuando te coges tres ponches. Eso oscuro, con cojones. Y vienen los comentarios negativos. Cuando no juegas y el otro muchacho jugó mejor que tú. Eso oscuro, con cojones. Cuando un familiar tuyo se va, una amistad tuya se va y no la puedes ver más nunca. Te sientes solo. Si tú sigues metiendo más, mami, esforzándote por ti mismo. Todo lo demás se va a aclarar. Y vas a tener más luz para poder ver las cosas mejor. Mira, ahí luces. Estamos llegando a la luz. Estamos llegando a la luz. Mira, mira, se ve luz pequeñita allí. Mira, mira, a veces. A veces que nos vamos al cage. Estamos trabajando. Y hay niños que a veces, tú sabes, a veces no tienen un buen día. Y se vuelve bien oscuro el día. Oscuro en el sentido de que no les sale todo como es. No hay felicidad total. Pero uno como cojo tiene que hablarla clara. Mira, hay que mejorar esto. El nene no se va a engañar el mismo. Él va a ver las cosas que estás fallando. Pero siempre, siempre que yo tengo esos días, son los mejores días con los peloteros. Porque sé que estamos mejorando. Sé que yo llevo un paso más adelante. Si hay veces, si todo es siempre color de roce y mucha claridad, cuando estás practicando. Eso quiere decir algo que estás dejando pasar en la mecánica o en lo que sea. Porque no puede ser que tú no eres el mejor de la Grandes Ligas. Y todo es color así tan fácil. ¿Verdad? Tiene que ser difícil. Tiene que ser difícil. Tiene que haber momentos de oscuridad obligado. Tiene que haber momentos de oscuridad para que venga la claridad. Así como llegó ahora. Mira. Llegó más claridad. Sí, ya. Después del camino ese. Ahí viene todo. Todos los demás vayan. Bonito. Tú tienes que joderte. No te tengas miedo a esos días oscuros. Eso es normal. Mucha gente pasa por muchos problemas en la vida. ¿Sabes? Y si tú tienes la virtud de jugar un juego de pelota, todavía. Es una bendición. ¿Te ha agradecido? Te ha agradecido. No la veas como algo que... ¡Qué malo! ¡Qué malo! Verlo como que es parte de él. ¿Sabes? No va a ser fácil. Gente, salgan de la oscuridad. Pero entendiendo que la oscuridad es normal. La oscuridad allá atrás tuyo. Esa oscuridad ahí. Tú no le puedes tener miedo a esa oscuridad allá. Parte de... La oscuridad del culo tuyo. La oscuridad de ese culo apestoso. Tienes que joderlo. También que yo a lo jodiste. Papi, papi. Es normal. Algo que yo hago mucho. Cuando las cosas no te van bien, yo trato de ver las cosas positivas. Las cosas que tengo. En vez de enfocarme en lo que no tengo. Pero siempre trabajando en lo que quiero tener. Pues si no trabajamos para eso, qué aburrido, ¿verdad? Gente, a buscar la luz. Solito. No cuentes en nadie. Solito, trabajando, solito. Tratando de llegar a esa luz. Y te lo digo que la luz va a ser grande. A trabajar fuerte. Sin miedo. Suscríbanse. Los quiero mucho. Y nada, nos vemos mañana porque esto es todos los días. Nosotros estamos buscando esa luz. Esa luz está por ahí. Búsquenlo ustedes y sigan para adelante. Los quiero.